¿Y acaso cachetada a rayados? Fans del Toluca y Herediano ponen el ejemplo en la CONCACAMPIONS. Teniendo como antecedentes el pleito que se registró entre la fanaticada del Comunicaciones de Guatemala y los rayados de Monterrey un día antes en la misma Copa de Campeones de la CONCACAF, los fans de los choriceros del Toluca y el Herediano convivieron en paz y sellaron su encuentro amistoso con un intercambio de trapos y camisetas, llevándose un buen recuerdo del compromiso de sus equipos. El hecho fue presumido por las aficiones de ambos conjuntos en redes sociales, provocando que el video se viralizara rápidamente entre aficionados de otros equipos que invitaban a emular ese tipo de acciones, tratando de erradicar la violencia en los estadios de fútbol y así se retome el ambiente familiar en torno a los partidos. CONCACAF no anunció castigo para rayados y en comunicaciones hasta el momento. Por otro lado, afición del Toluca estalla contra Juan Escobar por error en el cual del Herediano, y es que los Diablos Rojos fueron muy superiores a su oponente durante todo el compromiso e incluso jugando con un hombre de más por la expulsión tempranera a un jugador rival. No solo no pudieron extender la ventaja, sino que el local recortó distancias en el marcador. Tras haberse puesto al frente gracias a la conquista de Federico Pereira y Robert Morales, a Toluca les contaron sobre el final en una pobre acción defensiva del Toluca, con Juan Escobar como protagonista, que algunos aficionados repudieron de inmediato. Algunas críticas son, este es el defensa que tanto pedían, se ve de huevos el super refuerzo, se hicieron calabaza al mega refuerzo, comenzaron a circular en las redes sociales luego del tanto encajado en una de las últimas acciones del cruce copero. Pese a los errores, Renato Paiva salió en defensa del último refuerzo del Toluca. Para el clausura 2024, su experiencia y su calidad han hecho en muchos momentos percibir que estaba jugando en Toluca hace un montón de tiempo, estoy contento con su exhibición. Y antes de partir de nueva cuenta a tierras mexicanas, el mismo Juan Escobar conversó brevemente con los medios de comunicación y solo tuvo palabras de agradecimiento y cariño hacia la afición toluqueña. Yo siempre le dije a mi esposa que es la mejor afición en lo que es alentando los 90 minutos, estoy contento de estar acá y de tener una afición que te siga y así a todos lados, expresó el defensa que seguramente partido a partido mejoraría sus rendimientos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.